Hola, mi nombre es Ayra Curi y en este video les revelaré mis favoritos para la organización del hogar. Veremos de todo un poco, elementos para la cocina, baño, closet, hasta detalles súper interesantes que seguro tienes en casa y no le estás sacando provecho. Y que sirven para embellecer y organizar tu hogar como todo un profesional. Estos elementos los he probado, me han funcionado y han cambiado muchísimo la experiencia de vivir en casa y mantenerla organizada. Porque son prácticos, funcionales y lo mejor de todo, económicos. Empecemos con un área crítica, la cocina. Y algo que amo es esta estructura multinivel para organizar los cabinetes. Me encanta porque la deslizas hacia afuera y ves todo lo que tienes guardado. No sé si a ustedes les pasa, a mí se me vence todo lo que no veo en el primer plano. O sea, aparte de organizar, me ahorra dinero porque veo todo lo que tengo y así lo uso. Antes tenía un cementerio de especias en el fondo del gabinete. Ya no más. Lo veo todo y me queda todo a mano. Y no, no hay que tener una especialidad de la NASA para instalarlo. Ni siquiera tenemos que molestar ni contratar a nadie. Con tu taladrito de mano, yo les he dicho que esto es mi salvación. Es mi herramienta favorita. Simplemente posicionas la estructura donde la quieras fijar y listo. Ella viene con sus tornillos. Simplemente hay que fijar la estructura en el gabinete. De esta manera puede deslizarse y permanecer segura y rígida. Su estructura se extiende a un segundo nivel, lo que hace que aprovechemos el espacio vertical de nuestros gabinetes. Esta estructura en particular la compré en Amazon, pero realmente existen muchos modelos diferentes de tamaños, alturas, que pueden ir mucho mejor con tu cocina y con las cosas que quieras almacenar allí. Pero ojo, antes de adquirir una, igual o parecida, es fundamental medir tus gabinetes, tanto el ancho como el alto. Aunque estas medidas suelen ser estándar, siempre hay variaciones y unos simples milímetros pueden cambiarlo todo. A mí en lo personal me encantan las estructuras que se extienden hacia afuera porque me lo encuentro súper práctico. Especialmente porque mi cocina es remodelada. Es una cocina antigua de hace más de 30 años. De hecho, les confieso que esta casa fue donde nací y crecí, diseñada por mi madre y mi padre. Y sus años hacen difícil encontrar esas cosas modulares que se adapten a ella. Este tipo de elementos son súper prácticos para este tipo de casos. Si es también el tuyo, pues puede funcionarte súper bien. Y uno de mis favoritos de favoritos son los dispensadores de jabón. O sea, me encantan. ¿Por qué? Porque son económicos, lo encuentras donde quiera y cortan todo el ruido visual. Y muchos seguro ya están diciendo, pero Zahira, ¿eso es solo bonito? No entiendo qué gran contribución hace con la organización. Y les cuento, nosotros los diseñadores jugamos con formas y colores para hacer percibir un espacio de una manera determinada. Eso ustedes ya lo saben, son expertos. Pero si tenemos envases de jabón diferentes, uno verde, uno alto, uno bajo, nuestro cerebro va a trabajar para comprender su entorno. Mientras más información diversa tenemos en el espacio, menos paz para nuestra mente. O sea, más trabajo para el cerebro. Quita de la vista todos esos envases de diferentes tamaños, sea en tu cocina o en tu baño, y ya verás cómo todo cambia de inmediato. Empezamos a crear un entorno mucho más calmado, con menos ruido visual, y por añadidura todo se ve mucho más elegante y bien puesto. Entonces, ¿por qué vamos a dejar esa colección de envases diferentes cuando estas cosas pueden encontrarse donde sea? Y suelen ser súper económicas. Recientemente compré estos para mi baño. Estos me súper encantan, porque aparte de que puedes usarlo para apoyarlos en cualquier superficie, traen estos elementos de soporte para ponerlos en la pared. La mejor parte es que trae una especie de adhesivo especial, lo cual no requiere tener que hacer hoyos en tus baldosas. Algo súper importante, porque una vez que haces hoyos, bueno, ya sabes que permanecerán por siempre. Y si podemos evitarlo, pues mucho mejor. Y quiero hacerles una observación al respecto para que luego no se me arrepientan. A veces quienes ponen la cerámica en los baños, por comodidad, no distribuyen el mortero, dígase la mezcla para pegarlo a la pared, de manera homogénea en toda la pieza. Y ya colocadas, quedan huecos entre la pared y la pieza. Por ese motivo, a veces escuchamos que las cerámicas, al darle unos golpecitos, suenan huecas. Y si sobre eso empezamos a hacer hoyos sin necesidad, puede romperse con mucha facilidad. Y ahí sí que viene problema, especialmente si no tenemos piezas adicionales en casa o ya la tienda no las trae. Mejor no inventen y opten por sistemas como este, que se pueden pegar o incluso como este otro. Estos así con pintosas, sencillamente lo adhieres a la superficie. Para lo que cuestan y el problema que nos pueden evitar, valen la pena. Basta con cambiarlos cuando ya no dan para más. Este kit me encanta porque viene con todo, o sea, no hay que ir a la ferretería para buscar nada adicional y lo haces súper fácil. Viene con estas etiquetas para poder diferenciar lo que contiene cada botella y muy importante, son resistentes al agua. Me encanta el resultado porque todo queda despejado, es súper funcional, moderno y te salva de todo ese ruido visual y desorden que crea esa colección de envases de diferentes tamaños y colores que arruinan cualquier baño o cocina. Y hablando de envases, otro de mis favoritos para organizar la cocina, baños o incluso lavandería son los contenedores de vidrio. ¿Por qué? Porque puedo ver el estado de lo que está adentro. Son atemporales y se ven súper. Este tipo de envases los uso para organizar la despensa, poner las especias o incluso para el baño. De hecho, yo les compartí en otro video este tipo así que me encantan porque tienen cierre hermético. Los uso para alimentos, para el café, bicarbonato, incluso para las pastillas de detergente de lavaplatos. Considero que tener envases iguales facilita mucho más la organización, el uso del espacio también es mucho más eficiente y puedes ponerlos uno arriba del otro debido a que tienen la misma forma. Acabo de comprar este juego para las especias para ponerlas en la estructura que les mostré anteriormente. Este kit de envases viene con etiquetas que me parecen súper para hacer especieros porque así identifico rápidamente cada una. Igual sobre lo que les decía de los envases de jabón. Al tener contenedores similares o iguales, todo se siente mucho más ordenado porque todos son parecidos. Ciertamente se aprovecha mucho mejor el espacio porque se pueden juntar y agrupar mucho mejor. Cuando tienes envases que estéticamente se ven bien, puedes incluso ponerlos en tu encimera o en estanterías abiertas. De hecho, pueden ser un elemento decorativo y funcional en tu cocina cuando se usan y se combinan de manera inteligente. Y otra de mis cosas favoritas es conocerte mejor, saber si este tipo de contenido es de tu agrado. Y para dejármelo saber, solo tienes que darle a un botón, sí, a ese botoncito de me gusta ahí abajo. Súper fácil, ¿verdad? Y uno de mis favoritos que es bueno, bonito y barato y que incluso lo tienes en casa y no le estás sacando provecho son las bandejas. Y si estás diciendo, pero Zahira, ¿cuál es la novedad de eso? ¿Eso no sirve para organizar? Pues les explico. Otro truco de diseño, o bueno, otro truco de percepción que nosotros los diseñadores utilizamos para disminuir el ruido visual. Agrupar elementos. Es que el cerebro es extraordinario. Él trata de simplificarnos la existencia. Cuando distribuimos y separamos los objetos con cierta distancia, nuestro cerebro capta cada uno como una unidad, un objeto aislado. Por lo tanto, percibimos los objetos como que están dispersos, como que están regados, cada uno por su lado. Sin embargo, si lo agrupamos, los mismos, la misma cantidad, pues nuestro cerebro interpreta esto como una unidad. O sea, pasan de ser elementos independientes a formar un todo. Por lo tanto, en vez de percibir que todo está regado, lo entendemos como una sola cosa. Y percibimos el espacio mucho más organizado, listo, comprendido. Nada difícil de entender, ¿verdad? Y las bandejas nos ayudan a agrupar las cosas y mejor aún a darle peso visual, o más bien a crear una base unificadora. Y aparte de todo, contribuyen a que el espacio se vea mucho mejor decorado y acogedor. Puedes beneficiarte de este truco en cualquier espacio de tu hogar. En la cocina para agrupar los detergentes y elementos en el fregadero. Puedes usarlo sobre tu credenza, en el recibidor, en la mesa de centro. De hecho, es un truco muy utilizado en el diseño y la decoración, que incluso estoy segura que ya has visto antes. Pero ahora, sabes el porqué de su uso, ¿eh? Esto te ayuda a agrupar objetos, crear una base, ya que el espacio se sienta mucho más organizado y despejado visualmente. Sin embargo, donde creo que es fenomenal usarlo para potenciar el orden, es en el tocador o en tu baño. En el tocador puedes poner tus cosméticos, productos para la cara, cabello, uñas, lo que sea, y todo se verá mucho mejor y en orden. Igual en el baño, puedes usarlo para tener una zona, un área definida, donde agrupes tus esenciales de uso diario como algodón, hisopos, jabón de mano o lo que necesites. En estos casos, puedes favorecer aún más el concepto de orden usando dispensadores con una misma estética. Dígase, que se vean bien juntos. Incluso puedes llevar tu bandeja a otro nivel y darle un toque mucho más personal, incluyendo un ramo de flores, velas aromáticas o ese cofrecito especial que heredaste de la abuela. Con este elemento favorito, quiero enfatizar que el orden no es solo comprar un montón de cajas y ponerles etiquetas. No, no, no. Bueno, ellas también son súper eficientes, pero a lo que me refiero es que hay juegos de percepción que podemos implementar, que son muy fáciles y económicos para lograr interpretar nuestros espacios de una forma mucho más agradable y organizada. Solo basta con usar y sacarle provecho a algunos detalles de uso diario que incluso ya tienes en casa. Y bueno, otro de mis favoritos son estos elementos de metal que puedes añadir en los interiores de tus gabinetes, un área de café o bar que tengas, o en alguna estantería abierta en tu cocina. Bueno, yo las usaría mejor para dentro de los gabinetes, así evitamos el ruido visual. Pero independientemente de dónde las pongas, son fenomenales para sacarle provecho al espacio. Esto realmente parece una tontería, pero verdaderamente resuelve bastante y es súper fácil de usar e instalar. Solo necesitas adaptar el aparato a una superficie horizontal. Pero ojo, debes calcular el espesor de la pieza o tabla antes de adquirirlo para asegurarte de que se adapta a tu caso. Esto te permite tener tus tazas y te ayuda a sacarle provecho a tu espacio en el eje vertical. Yo, que soy amante del café, tengo demasiadas tazas. Y bueno, esto me vino de maravilla porque me liberó otras zonas de mis gabinetes, los cuales ahora puedo usar para almacenar otras cosas que realmente no tenían lugar. Y me ha encantado. Es súper práctico, económico, lo uso para las tazas, pero realmente con tu creatividad puedes usarlo para muchas cosas. Eso dependerá de tus necesidades, los pones en segundos y logras tener un espacio mejor organizado y aprovechado. A mí en lo particular, me encanta. Y siguiendo con estos tipos de elementos, otros de mis favoritos que recién lo adquirí y me encanta es esta estructura. Parece tonta, ¿verdad? Pero es divina. ¿Qué será? Es similar a la anterior para poner las tazas, pero con esteroides. Y es para las copas. Bueno, para fin de año compré estas copas, pero resulta que no tengo espacio en los gabinetes de cocina. Y pensando y pensando dónde ponerlas y que no se me rompan, se me ocurrió ponerlas en la credenza del comedor, que de hecho ya la organicé porque quedó una locura después de Navidad. Adquirí esta pieza de metal fabulosa para copas, la puse en el estante y listo. Quedan salvas y muy accesibles. De hecho, me gustó tanto que conseguiré otra más, porque se aprovecha mucho mejor el espacio en el eje vertical. Ustedes saben que eso me encanta. Yo las usaré en este mueble, pero pueden funcionar a la perfección en tus gabinetes de cocina o incluso en un área de bar que tengas. En estas zonas específicas, aparte de que organizan súper, no sé, dan como que se luce incluso a nivel estético. Se ven muy bien. Eso no requiere instalación. Simplemente basta con medir el espesor del estante y listo. Luego solo basta con deslizarlo y ajustarlo en él. Una maravilla. Por cierto, de todos mis favoritos que he conseguido en tiendas en línea, encontrarán el link en la cajita de descripción de este video ahí abajo. Así les es más fácil verlos o corroborar sus características para comprar el mismo o uno parecido. Y otra cosa que amo para organizar y que no pueden quedarse fuera de la lista de favoritos son las etiquetas. Etiquetas para cajas, envases o incluso los dispensadores. De hecho, estoy en proceso de organizar y las uso un montón. Aunque yo tengo buena memoria y sé dónde lo tengo todo, a veces se me escapan ciertos detalles o simplemente no puedo ver lo que hay dentro de las cajas. Y tener que abrirlo todo para encontrar algo específico como que, con solo de mencionarlo, ya yo me estreso. Nada que no pueda solucionarse con unas etiquetas. Puedes comprarlas hechas. Yo las compro que sean a prueba de agua. Así las puedo usar en lugares húmedos o incluso en la nevera. Esas me encantan porque también son reusables y puedes reciclarlas. Vienen incluso con su crayón. Son como pizarritas. Este tipo y otros tipos de etiquetas puedes encontrarlas en cualquier papelería o tienda por departamento. Y no son tonterías. Resuelven porque resuelven. Aquí estoy yo guardando los detallitos de fin de año y que si no los etiqueto, pues se me pierden. Porque solo los uso una vez al año. También me encantan para identificar las cosas en la cocina, para los contenedores de vidrio, sea para la nevera, gabinetes o despensa. Estos son detalles tontos, pero lo mantienen todo súper organizado y te quita la ansiedad de pensar Ok, Zahira, ¿dónde pusiste esto, aquello? Y por no buscar caja por caja, uno hasta prefiere olvidarlas o simplemente no usarla. Son cosas sencillas, económicas, fáciles de usar, que cambian toda la regla del juego con respecto a la organización y el orden. Y otro elemento favorito, bueno, realmente es un truco para hacer que el armario y closet se vean y estén en orden, es tener pechas de calidad y muy importante que sean todas iguales. O sea, mismo material y color. ¿Tontería? Para nada. Esto hace un cambio radical. Primero que todo, reemplaza estas perchas de alambres que te dan en la lavandería. Sucede que esas con el tiempo se deforman y las piezas terminan en el suelo. Te recomiendo una percha rígida. Tampoco es que tiene que ser de madera ni costosa, pero sí que sea hecha de un material que soporten tus prendas de vestir. Y muy importante que tengan los ganchos auxiliares para colgar prendas con tirantes finos. Si quieres irte a otro nivel porque tu closet es prioridad, o tienes piezas muy finas o hechas de tela muy suave, pues te recomiendo las perchas de terciopelo. Esas tienen un excelente agarre, o sea, es más difícil que la prenda se resbale y se caiga. Sin embargo, sea cual sea que elijas, vete con todas las perchas iguales. Es una inversión que harás solo una vez en la vida y el orden en tu closet te lo agradecerá. Sucede lo mismo que hablamos anteriormente. Al tener todas las perchas iguales, hay menos ruido visual porque todo se ve mucho más uniforme. Yo incluso te recomiendo perchas en colores neutros, así se destaca más la prenda de vestir que la percha. Y los colores de estos no compiten. Y seguro ya muchos están pensando, ¡Ay, Zahira, pero es que para cambiarlo todo necesito miles de perchas nuevas! Pero no, no hay que cambiarlo todo de golpe. Lo que sí debes hacer es elegir unas básicas que puedas encontrarlas fácilmente, o comprarlas en una tienda que siempre traigan los mismos productos o de una marca específica. Así vas comprando y reemplazando poco a poco, e incluso al comprar nuevas piezas, seguir completando tu vestidor con el mismo lenguaje y orden. Créanme, que esto marca una gran diferencia. Y otro elemento que para mí es indispensable cuando hablamos de orden son las canastas. Estas son excelentes para cuando quieres almacenar cosas y quedarán a la vista. No sé, me parece que las cajas plásticas funcionan súper para almacenar, pero no para decorar. Y en caso de que debas dejar esos contenedores a la vista, pues es mejor recurrir a las canastas porque ellas sí aportan a la estética y calidez del espacio, lo cual lo hacen mucho más agradable sin dejar de ser funcional. Y lo bueno de todo es que son súper fáciles de conseguir y puedes usarlas donde quieras, como canasto para la ropa sucia, para el closet, arriba de los cabinetes de cocina, abajo de la cama, para almacenar cosas en el baño también son perfectas. Yo, por ejemplo, en mi mueble de baño que es abierto, tengo dos canastas, una para cada persona, y ahí cada quien pone lo que necesita, sus pertenencias y todo sigue viéndose organizado. Realmente que las canastas son así como las bandejas. Son elementos que incluso ya tenemos en casa y no le sacamos el máximo provecho a su utilidad. Ellas se ven bellas y puedes llevar la organización de tu espacio a otro nivel. Y bueno, mi último favorito son estas zapateras multinivel. De hecho, si no me equivoco, ya se los compartí en otros videos, son de Ikea y como siempre están disponibles, si tengo un nuevo par de zapatos, pues adquiero uno más. A mí me funcionan porque yo no soy realmente de tener muchos zapatos, ni de todos los colores, ni nada de eso. De hecho, yo compro un par de zapatos, me entra una fiebre con ellos y los acabo. Por lo tanto, tener un aparador grande solo para ellos, en lo personal, no es necesario. No tengo necesidad. Estos me encantan porque no tengo que tenerlo todo en una misma unidad o mueble. O sea, puedo aprovechar mi espacio mucho mejor. Por ejemplo, los pongo abajo del rack inferior de ropa y no obstruye su movimiento. Puedo aprovechar cualquier espacio o rinconcito para poner un par de calzados. Si tu armario o closet es grande y amplio y tienes muchos zapatos, pues quizás te conviene tener una unidad vertical alta o en el eje horizontal solo para ellos. Algo así como esto. Y en caso de que no te quepan todos, pues estos así individuales pueden servirte para complementar. Lo bueno de estos es que no tienes por qué concentrarlo todo en una misma zona. Por ejemplo, los zapatos de fiestas que no sueles usar con frecuencia, puedes tenerlo en un área superior del armario o incluso en un aparador cerrado y listos. Estos de Ikea son muy ligeros, son de plástico y realmente me los encuentro súper para organizar sin tener que gastar una fortuna. De hecho, estos son elementos que puedes encontrar en cualquier lugar. Son cosas que parecen tontas, pero créanme que no lo son. Ayudan muchísimo a mantener el orden y a potenciar el uso del espacio. Y si eres de esas personas que ama tener su hogar hermoso, organizado y acogedor y te encanta el diseño de interiores, te recomiendo que veas este video. Te mando un fuerte abrazo con mucho, mucho cariño. Y ya sabes, nos vemos en la próxima.